Muy buenos días y disculpad en primer lugar el retraso, que el retraso en reuniones anteriores y lo ha permitido. ...de mesuras que fijaran en marcha. Podríamos incorporar modificaciones, por supuesto. ...hemos planteado una batería de medidas dentro de un programa al que hemos llamado Repoblem, que tiene como objetivo intentar que ese mundo rural, esos 111 pueblos que han caído en población mucho más de lo que ha caído la media de la provincia, puedan tener un abanico de oportunidades para convencer a gente para que se asiente allí en el territorio y para permitir que ese catálogo de servicios puedan servir como un acicate, un aliciente, para que la gente pueda volver a habitar esas tierras de interior. Podría deciros que prácticamente un tercio del presupuesto de la Diputación se destina a políticas de cohesión territorial. ... ... ¡Gracias!